Música Hola, soy Mauricio Victorino, nos espera a todos esta tarde en la presentación oficial de la nueva olla Hola pueblo servista, les habla Nelson Aedo y les invito hoy a las 6 de la tarde en la presentación de la nueva olla azulgrana a vibrar todos juntos con la azulgrana Música